Calor de nido He cruzado en los inviernos y enteras Cuando el lobo baja hacia el lugar Y otra vez al sonreír la primavera Y el almendro de flores a nevar Pero la mujercita que me espera Ni aun en sueños mi ilusión pudo alcanzar Me consuelo en mis sueños al pensar No es triste la Siberia Para el que ha de volver No asusta la miseria Si se aguarda el placer No le aterra morirá el soldado seguro de vender No es sufrir el sufrir por amor Si se pierda una mujer Y así soñando Paso mi vida Con una pena en mi alma escondida El no encontrar un alma de mi fe El recorrer el mundo sin bañar Calor de nido Paso mi vida Y así soñando Eso nunca con su amor nos ha de dar Calor venido Pártelo